¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí que hacía el parro de nuevo y bueno, nos quedan dos minutitos, dos minutitos para un partido espectacular, un partido que nos hace muchísima ilusión. Vamos a jugar por fin la Supercopa, primera edición que se juega de la Supercopa y primera edición que vamos a poder disfrutar y vamos a poder disputar. ¿Por qué jugamos en la Supercopa? Porque hemos sido los campeones de la Champions, ayer pudimos jugar la final de la Champions, jugamos a la hora que estaba yo en el trabajo, entraba a trabajar justo a esta hora y ganamos 2-0. Empezó Maré con Marcón Golazo en el minuto 12 y allá la sentenció en el 26 y ya luego fue José y Canta, fue un partido bastante tranquilo, hice yo el cambio en el 88, así que fue un súper sencillo. Vamos, tiros totales 16, ¿dónde están los tiros a puerta? 6-5, el equipo jugó fantástico, espero que juegue mínimo como jugó hoy, como jugó ayer. Jugó perfectamente, el apoyo fue brutal, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, es nada más que entró, él no tuvo apoyo. Así que se queda solamente con la Liga, que creo que el Inter ya ganaba, tenía también la Liga ya ganada, veis, está ahí con el Furioso, además la ha ganado de palizón, ya ha acabado su temporada. A nosotros nos queda todavía un partido de Liga y ese partido de Liga si lo ganamos hacemos récord absoluto de victorias, 25-25 llegamos ahora mismo. Si ganamos hoy hacemos un 26 de 26, 26 partidos, 26 victorias. Sería increíble, pero increíble. Esta temporada no hemos perdido ningún partido, aunque estamos fuera de la Copa, fue por dos empates, así que no hemos perdido ningún partido, aquí lo podéis ver, 38-6. Y fijaos, racha de imbatibilidad 45, creo que es la máxima que tenemos, ahí está. Así que todo ya lo que sea sumado, si ganamos la Supercopa pues sería ya un 46. Tengo mucha ilusión de jugar este torneo, la verdad es que poder disputar este partido en su primera edición sería, vamos, es increíble. Y poder ganarla sería, también sería bastante increíble. Así que vamos a empezar, voy a mirar a ver si tengo por aquí para poder apoyarme, a ver si me sale o no me sale. Aquí me sale ya, vale, pues me apoyo directamente con la cuenta secundaria y esperemos tener suerte. Vale, pues le damos del tirón. Uf, tarjeta amarilla para Pau. Ya si le hemos sacado tarjeta amarilla para Pau, tío, no me gusta nada. Me da el apoyo y no me sale aquí. Vale, está el tío también dentro, el señor Tui Nui. No sé de dónde es, de dónde es este hombre. Es tailandés, así que ojo. Vale, ahí está Pau. Pau, que pase para allá. ¡Ay, Fnaticol! Vamos, 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 vamos. Bien, Infer, bien, Infer, bien. ¡Vamos! Empezamos ganando. Ahí está ya mi cuenta, entra Billy Joe también a apoyarnos, muchas gracias. Y empezamos marcando, vaya, pase de Pau a Infer, tío. ¡Bien! Bien, bien, Infer, bien. Apareciendo. Entra también Gastón a apoyarnos. Muchísimas gracias, Gastón, por su apoyo. ¡Uh, qué bien! Cuidado, 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 cuidado. Vale, atento siempre, Ignacio. Bien, Ignacio, bien. Uf, me da miedo de tener ya a Pau con una tarjeta. Está Torres, no sé cómo estará Torres, cómo tendrá la flechita, flechita, flechita de Torres. Vale, está bien, por si luego hay que cambiarlo en la segunda parte, que no tener jugadores con la flechita para abajo. Ahí está Pau, pero bueno, el pase que le acaba de dar a Infer y ese pase a Yala. Buen pase para Yala Moreno. Vamos, venga, va. ¡Tira! ¡Gol! ¡Vamos! Pase de Allala y gol de Mareco. ¡Bien! ¡Vamos! ¡2-0! ¡Qué bien que viene empezado esto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vale, vale, vale! Seguimos igual. Seguimos de lujo. Vaya manera de jugar que tiene este tío. Tiene tres en defensa. Uno de DMC, uno MC. Luego juega con una MC y luego juega con un MR y un ML. Y dos en punta. O sea, que por el centro del campo lo podemos reventar. De hecho, creo que está entrando todo por ahí. Porque estamos dando pases. Pau se está hinchando de dar pases. Fijaos. Y está Moreno siempre solo. Está dando todos los pases. ¡Gol de Allala! ¡Vamos! ¡3-0! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué bien, chaval! ¡Vamos! Esto no me lo esperaba yo. Y 3-0 en el minuto 27. ¡Vamos! ¡Ni de coña! Pase de... ¿De quién? De Moreno para Allala. La dupla. La dupla de siempre. Vale, bien. Esto pinta muy bien. Buena recuperación de Pau. ¡Qué bien está jugando Pau, tío! ¡Vamos, Infer! Pase para Gómez, que creo que es su último partido oficial de hoy. Bueno, tendrá seguramente jugar alguno de Copa. El de Copa de mañana, de domingo. Pero ya sabéis que esta temporada es la última de Gómez. Gómez y buscaremos un sustituto para Gómez rápidamente. Infer para Pau. Vale. Entra a apoyarnos Lex también. Muchísimas gracias, Lex, por su apoyo. Y minuto 36, 3-0. ¡Uh! Hace ya un cambio. Hace un cambio. ¿Qué ha hecho este hombre? Vale. Ha cambiado de disposición táctica. Está viendo de qué es que lo estaba reventando. Es que yo no entiendo la manera de jugarme. Ha metido ya dos en el centro del campo. Ha quitado un delantero y ha metido más presión en el centro del campo. Es que estaba, claro. Es que estaba bendísimo por el centro del campo. Pero te has dado cuenta tarde. Entra también Javier Jiménez a apoyarnos. Así que ya tenemos ese 12% de posesión más. Y nos viene muy bien también. Seguimos nosotros al ataque. Buen pase para Infer. Lástima. Pero fijaos que el juego me sigue dando la razón en el tema de que siempre sacan los laterales. Y el primer balón es que lo toca. Es un DMC. Siempre van. Si os dais cuenta, los saques de banda podéis analizarlo. Podéis tirar el vídeo para atrás si queréis. Y lo veis que es un saque de banda lateral. Siempre se la echan a Pau al viol. Y ya Pau distribuye. Y así ha entrado el primero. Ha cogido Pau. Ha pegado un pase largo. Lo ha cogido Infer y ha marcado. Por eso tenéis esa gran creatividad que tiene de tener un DMC. Y a la hora de empezar, de creador del juego, es súper importante. Y por eso es tan bueno también jugar con un DMC. Porque te da también esa estabilidad. Y ya te abre muchísimos frentes. Que no que tenga que bajar un DMC a recibir esa pelota ya te deja mucho hueco por ahí. Y entonces por eso, fijaos, otra vez. Ahora aquí está más cerquita y se la ha pasado a Mareco. ¿Pero por qué? Porque estaba aquí en la fase atacante. En la fase defensiva siempre empiezan los balones de banda y se la dan a Pau al viol. Y Pau al viol es el que distribuye. Fijaos y verás cómo lo vaya a ver claro. Entra también Juanma Poyano. Muchísimas gracias a mi Juanmita que ha entrado también con ese 14% que tenemos ya. Y vamos 3-0. Pinta muy bien. Nos vamos a llevar la copa. Pinta el partido súper bien. Muy bien, muy bien. Estoy súper contento por ahora. Y a ver si sigue así. Me gustaría otro, otro gol. Otro gol. Recupera a Pau. Pau, Klausi. Allá la venga. Vamos. Allá, alita para Infeligos de Infeligos. Vamos, Infeligos. Que decía yo que no estaba, que estaba, que le daba miedo a las cámaras. Pues no, ahí está en la final. Marcando dos goles. Despejamos. Bien despejado. Bien despejado. Vale, 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 vale. Me gusta Pablito, me gusta. Pues creo... Bueno, ya si es que da igual. Si es que me expulsen a uno, da igual. Iba a cambiar a Pau, pero ya me voy a esperar al final. Después del partidazo que está haciendo. Ojo al córner. Vale, despejamos fácil. Despeja bien Pablito, así que bien. Minuto 61. Minuto 61, 4-0. Está bien, está bien la cosita. Ya estamos... Esto estaba, vamos, no me lo esperaba yo a ganar. La verdad es que el equipo ha rayado un nivel increíble. Si no llega a ser por las dos mierdas de partidos que hicimos contra... Contra el... Vamos, en la Copa, que hicimos dos empates de mierda. Yo creo que hubiéramos ganado el triplete, pero sencillo. La Liga ha sido un paseo. La Champions ha sido prácticamente semifinal. O sea, cuarto de final y semifinal. Con ese 5-0 y ese 6-0 ha sido otro paseo. La final ayer no sufrí nada. En la Supercopa estáis viendo que acabamos 4-0 minutos 66. El equipo está a un nivel increíble. No está excesivamente dopado porque estoy en 118, me parece, que tengo del equipo. Y está jugando el equipo increíblemente bien. Oh, se le fue. Y esa se le va también. Voy a hacer el cambio ya. Voy a sacar a Torres por albiado. Por si acaso que no se me vaya... ¿Veis? Lo que os digo. Ha sacado el lateral. La estoy viendo. Ha sacado el lateral y se la ha dado a Pau. Y Pau es el que inicia la jugada. Pero ya tenemos a los dos del centro del campo para poder hacer eso. ¿Veis? Súper claro. En esta jugada se ha visto clarísimo. Saca el lateral. Se la pasa al centro del campo. Vamos, se la pasa al DMC. Y los dos del centro del campo. Uno estaba apoyando a Pau. Y el otro que ha sido el que ha rematado. Que ha sido Klausi. Estaba arriba para intentar atacar. Pues hemos atacado con 4 jugadores arriba. Por eso la importancia que tiene. Y el lateral estaba entrando también. La importancia que tiene el jugar con un... Con un DMC. Para mí, la posición más clave que tiene este juego es el DMC. Sin lugar a dudas. Y es que es el que le da todo el balance. Tanto ofensivo como defensivo. Así que súper contento de verdad. También por la forma que tiene de jugar. De jugar de esta manera. Y haber llegado a esa conclusión de que el DMC es tan importante dentro del partido. Buen pase para Yala. Esto ya está hecho. Ya somos campeones, tío. La primera Supercopa la ganamos. Bueno, pues podemos decir que hemos hecho el triplete esta temporada. Nos llevamos tres copitas de las cuatro que podemos disputar. Así que bien también. Súper contento, la verdad. Yo creo que el que juega la Champions tiene muchísimas más posibilidades. Bueno, me van a marcar uno. Tiene muchísimas más posibilidades de ganar la Supercopa. Pero de calle. Mis rivales sacaba yo un 15%. Estaba en 103. Estoy yo en 118. Así que es que ha sido un paseo. La verdad es que con un 5-1 esto ha sido un paseo. Pero, pero Agustín, nos hemos quedado en la gloria. Así que ganamos la primera. Súper contento de haberla ganado. Muy feliz, la verdad. Porque hemos ganado la primera edición de esta copa. Muy poco van a poder decir esto. Jugué la primera edición y la gané. Así que yo soy uno de los afortunados de que la he ganado. La primera edición la he jugado y la he ganado. Así que me quedo con eso. Jugador del partido Ayala. Para mí el jugador del partido, sin lugar a dudas, ha sido Pau. Ha estado impecable. Ha estado como un toro. Exagerado aunque tenga un 7-2. Para mí lo que he visto en el partido ha sido increíble Pau. Morán ha jugado también muy bien. Ahí tiene su 8-2. Y Klausi 8-1. Infernatic con sus dos goles también. 8-8. Si se ha jugado del partido ha subido 5. Así que muy bien también. Muchísimas gracias a David Molina, a Billy, a Gastón, a Lex, a Javier, a Juanma. Y por último a Paulo que ha entrado también. Muchísimas gracias a todos. Les mando un gracias a todos. Y vamos a ir a ver esta copita en nuestro palmarés. Que quiero ir a verla. Pero ahora mismo, mi tito. Copa. No, copa no. A ver dónde está. Club, 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 club. Ay, mira, ha ganado el Lea. Ahora vamos a mirarla. Ha ganado el Lea al final la copa. Pues me alegro por esto. ¿Y esto por qué no me dan la copita todavía por aquí? Ay, porque no he actualizado. Es que esta no la tengo actualizada, la última versión. Vale, ahora lo actualizaré. Esta es la penúltima y no me aparece. Que no voy a dar. Vale, pues luego me saldrá como que la he ganado. Vale, en el móvil sí me tiene que salir. Es que no tengo la última actualización de esta. Ya mirad la copa que creo que la ha ganado el Lea. Si no he visto mal, ahí ha ganado. Pues mira, la ha ganado el Lea al Furioso al final. Un 1-2. Así que me alegro un montón por él. Porque me hubiera tocado contra él. Y hubiera sido otra cosa. 18, 37 y 41. Pues vale, tío. Pues el Furioso se quedó sin copa otra vez. Pasó por los pelos. Y el Lea ha sido un buen... Vamos, contra el Manchester le hubiera metido. Ayer le metí lo más grande al Manchester también. Le hubiera metido un saco y eso me hubiera tocado contra él. Qué lástima de que el Kaler no lo hubiera liado con los dos empates esos de mierda que hicimos. Porque hubiera sido una temporada redonda. Haber ganado el triplete y... Y haber ganado también la Supercopa. Así que hubiera sido increíble, tío. De verdad. No veis que no me sale aquí lo de la Supercopa. Pero bueno, ya está. Ahora actualizo. Y lo veremos como que la hemos ganado. Así que ya está. Ya os he contado lo que ha sido toda la temporada. Nos quedan los partidos de asociación. Hemos vuelto a llegar a la final. Ayer fue un partido bastante serio. Bastante complicado. Ganamos 19-16. Pero el rival de hoy, el TN Elite... Hay mucha gente que conozco. Muy buenos managers. Hay un montón. Me parece Leonardo. Está todavía. Joan Leonardo está por aquí. Está Gerardo Gil, también conocido. Hay un montón de gente buena. Y el rival de hoy va a ser muy complicado. De todas maneras, nosotros ya estamos clasificados. Ya estamos con la permanencia. La teníamos. Nos faltaban 9 puntos. Así que con los 19 de allá ya estamos. 1.360. Y todo lo que se ha puntuado hoy. 1.360 más los 25 asegurados que tenemos. Pues está perfecto. Está 1.385 mínimo los puntos que vamos a tener. Todo lo que saquemos de más. Bien sacado. Bien sacado ahí estará. Así que lo vamos a dejar por aquí. Eso ha sido lo que es toda la temporada. Para la temporada que viene. Poquitos cambios como ya os dije. Vamos a cambiar el lateral. El lateral derecho Gómez le vamos a dar ya su jubilación al banquillo. Y poquita cosa más. El equipo está... No sé en cuánto estamos ahora mismo. En 118, ¿coma qué? 1.5. Todavía tengo un montón de mejoras. Poder cambiar de ir dopado, 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 dopado con los entrenos directos, etc. Me he visto los vídeos de hoy ya todos. Estoy en 1997. Con los dos partidos de asociación. Más el partido de liga. Voy a llegar justo a los 1.000. Más los entrenamientos directos. Así que voy a estar justo con 1.000 verdes. Para la próxima temporada hacerme un buen lateral derecho. Y ahorrar ya para las siguientes o las dos siguientes que me haga ese delantero centro. Que sea el sustituto de Ayala. Porque Ayala ya... Ayala es que por ahora no puedo jubilarlo. Porque miradlo. Es que fijadlo que hay... Como va... Ayala con 40 goles en una temporada, en una liga. Creo que ha sido el máximo goleador. Incluso en la Copa. Que fuimos eliminados súper pronto en octavos. Creo que ha sido el máximo goleador con 13. Y en Champions... Pues creo que Iden también. Más o menos igual. En Champions Ayala con 18. Si es que este tío no tiene rival. Si es que ha marcado todos los goles que ha querido esta temporada. Es que ha sido increíble. Es que voy a mirar a ver cuántos goles ha marcado. Porque no vea. Vamos a ver. Ayala ha marcado 71 goles esta temporada. Es que ha sido increíble. Participaciones. Gómez con 44. Un partido que no puso a Ayala. Porque no la jugábamos y dije que no le iba a poner. Pero fijaos. 71 goles. Más no sé si le habrán sumado los de hoy. 71 goles. Esto es una barbaridad. Infernaty 25 asistencias. Muy buena valoración también. Y 6 goles en un partido. Que también la ha hecho Infernaty. Así que. El equipo está increíble. El equipo está de dulce. Hemos hecho muy buenos fichajes esta temporada. Así que la temporada que viene. Ya os digo. Un lateral derecho. Y dependiendo lo que me toque el sábado que viene. De. De. De esto. De. De la cantera. De canterano. Lo que me toque. Me lo quedaré o no me lo quedaré. Puede ser que me lo quede. Porque la temporada es muy larga. Y los verdes están para ahí para gastarlo. Así que. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dadle a like. ¿Vale? Suscribiros al canal. Para no perderos ningún vídeo. Dadle a la campanita. Para que Youtube avise cuando suba un vídeo. Y niños. Mañana nos vemos en una nueva temporada. Así que. Espero que os vaya bien. Que os haya ido bien durante esta temporada. Y de mañana. Más y mejor. ¡Hasta luego chavales! ¡Suscríbete al canal!